Me da la impresión de que una de las razones por las cuales no se toman en serio las demandas del feminismo y en ese sentido no se toman en serio la demanda de retirar a Salgado Macedonio, como dice Emilio, a pesar de que podrían ganar con otro candidato, muy posiblemente podrían ganar con otro candidato, es porque a Morena le conviene que su principal oposición sea el feminismo. Y si incorporan al feminismo dentro de sus políticas, lo retiran de la oposición. ¿Por qué lo digo? Nadie va a tomar el feminismo como su primera carta, el PAN no puede ser enteramente feminista. Bueno, nada más hacer esa idea, que Morena tiene una buena carta en contra del feminismo en ese sentido, en el sentido de que el feminismo no le hace verdadera oposición políticamente y que lo que sí podría hacer oposición de su parte a Morena le conviene. Pero pues sí, lamentablemente creo que es una de las graves consecuencias de politizar el mismo movimiento. O sea, debería ser un movimiento, o sea, independientemente de la política, no debería haber algún partido que defienda u otro que ataque a las mujeres. O sea, realmente eso creo que no debería ni siquiera ser cuestionado. Y lo que menciona Emilio es muy importante, y aquí creo que conviene tirarle un poco de hate a todos los partidos. Porque todo el mundo resultó feminista, hasta el PAN que tiene en sus fundamentos políticas que no comparten ideas del feminismo, salió feminista. Entonces, creo que también es importante lo que menciona Emilio, de los partidos que tienen o no que defender a las mujeres. Porque a ver, las mujeres son parte del 50% de la población de México, representan el 50% de la población de México. Y las exigencias que tienen no son exigencias de... Hay que tener derechos preferenciales. Algunos pueden argumentar que sí, pero en su mayoría, lo único que piden es que no las violenten, que se persiga a la gente, a los malhechores que las acosan, y se resuelvan temas sociales fundamentales para la vida humana, que cualquier persona los estaría pidiendo. Entonces, esas ridiculeces de colgarse de las banderas del feminismo de los partidos, a mí la verdad me parece vomitivo. Es como si nos estuvieran haciendo un favor por representar a la ciudadanía y proteger a los ciudadanos, ¿no? Es como si nos estuvieran haciendo un favor por representar a la ciudadanía y proteger 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 a la ciudadanía.